Esta es para ti y con más fuerza Algo más norteña Previsa Reco Producción al gringo ¿Cómo has quedado mi amor? Quiero borrarte mi mente, este martirio me está matando Quiero borrarte mi mente, este martirio me está matando Tanto amor yo te he dado, pero al final todo ha sido en vano Tanto amor que te he dado, pero al final todo ha sido en vano Fiste muy linda y deseable, pero al fin estás marchitada Fiste muy linda y deseable, pero al fin estás marchitada ¿Cómo han pasado los años sin darte cuenta cómo has quedado? ¿Cómo han pasado los años sin darte cuenta cómo has quedado? Y las palmas, y las palmas arriba, las palmas arriba Y que suelen Por tus engaños mentirosas, vas a pagarlo algún día Aroma Norteña Sí, sí Sí, sí Sientele tu corazón Sigue gozando Y la genere Y espectáculos el canario Un abrazo Arriba el ambiente Quiero borrar de mi mente este martirio me está matando Quiero borrar de mi mente este martirio me está matando Tanto amor yo te he dado pero al final todo es sin embargo Tanto amor que te he dado pero al final todo es sin embargo Fuiste muy linda y deseable pero al fin estás marchitada Fuiste muy linda y deseable pero al fin estás marchitada Como han pasado los años sin darte cuenta como has quedado Como han pasado los años sin darte cuenta como has quedado Un saludo para ti San Mundo me abrazó Así digas que me quieres Nunca volveré contigo Si no Si no quiero llorar ya no quiero sufrir Si no, 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 Quiero borrarte mi mente, este martirio me está matando Quiero borrarte mi mente, este martirio me está matando Tanto amor yo te he dado, pero al final todo así de vano Tanto amor que te he dado, pero al final todo así de vano Vaya amor, toda la vida Quiste muy linda y deseable, pero al fin estás marchitada Quiste muy linda y deseable, pero al fin estás marchitada Como han pasado los años sin darte cuenta, como has quedado Como han pasado los años sin darte cuenta, como has quedado Al fin mi vida todo ha cambiado, logré borrarte pues en mi mente Mi corazón por ti ya no siente, porque tú nunca me diste amor Al fin mi vida todo ha cambiado, logré borrarte pues en mi mente Mi corazón por ti ya no siente, porque tú nunca me diste amor Al fin mi vida todo ha cambiado, logré borrarte pues en mi mente Mi corazón por ti ya no siente, porque tú nunca me diste amor Al fin mi vida todo ha cambiado, logré borrarte pues en mi mente Mi corazón por ti ya no siente, porque tú nunca me diste amor Al fin mi vida todo ha cambiado, logré borrarte pues en mi mente Haciendo la mente todo ha cambiado, logré borrarte pues en mi mente Si, 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 si de borrarte pues en mi mente ¡Sí!